Que bueno verlos otra vez, hoy les traigo un video muy especial y diferente, así que suscríbete ahora mismo Pues yo soy Claudia y te doy la bienvenida a Locos por la música cubana Ah bueno, hoy estoy super contenta y emocionada porque he conocido un músico cubano Y he venido hasta la AIA para ver una de sus presentaciones y hablar un poquito con él Él es pianista, compositor, productora, reglista, director de orquesta y profesor Él es Abel Marcel y esta es su historia Acompáñame, que seguimos dentro Bueno, soy de La Habana, de Centro Habana, crecí en Concordia pero después me mudé al Cerro Y bueno, del Cerro, de Caraguao, de Sequeira, la esquina de Tejano Hice Manuel Saumel, 7 años, después hice a Madeo Rodin y después hice en Elisa, 3 años Hice una maestría aquí en Holanda, en Rotterdam, en Colors, en el Conservatorio de Rotterdam, desde 2010-2012 Había estado en Holanda anteriormente y la última vez que estuve, estuve tocando acá en el Norcillas Festival con Yuri Una Aventura, con Jorge Rey y una serie de músicos cubanos Shanguito, El Panga, Michael, bueno un team, Rainer, Michael y Ernesto, para que no se me olvide ninguno Y bueno, me pasé por la escuela, tuve una entrevista y me dijeron, coño, ¿por qué no viene a hacer una maestría? Y entonces me dieron una beca, NUFIC se llama la institución, que es el, digamos el Ministerio de Educación Superior en Holanda Entonces vine a estudiar acá, entonces durante mis estudios hice una colaboración con la Facultad de Circo Que es como una cosa así como de teatro, hicimos como una especie de performance con los estudiantes Y ese fue el primer año, también el segundo año después hice un programa de televisión importantísimo aquí Que me invitó a la escuela, donde hice música para la danza también Ya tengo un proyecto también con Eliel ahora, que acabamos de grabar un disco Que se llama Timbero, que es un proyecto que se llama Blanco y Negro El Festival Cubalans, que es un festival que comenzó en Bélgica, en Bruselas, en el Bosar El Festival de Bosar es un, bueno, Cubalans, la isla de Cuba La idea es promover el arte joven contemporáneo cubano, entonces no solamente se trata de música También ahí participó una bailarina, Judith Hubo también presentación de caricatura, de pintura El arte cubano, sí, con arte cubano, inclusive la embajada estuvo también vinculada a eso, el gobierno, o sea, la región Una cosa que está comenzando, y bueno, fue la primera edición, fue totalmente sold out O sea, todo el mundo se ha cumplido con las expectativas, digamos, que todo el mundo estaba, ¿no? Porque fue algo que se ha estado construyendo casi durante cinco años Una de las cosas que más amo, realmente, de trabajar en la universidad, precisamente Es decir, como todo el mundo viene de diferentes partes del mundo Es como cada persona experimenta la música cubana, ¿no? Aquí realmente hay una tradición de hace ya como, casi 30 años, ¿verdad? El año pasado falleció, de hecho, una de las personas que inició eso, que es Jan Harton Jan Harton tenía un grupo aquí que se llamaba Nueva Manteca Que es una banda reconocida, inclusive yo lo conocí en Cuba a raíz de Tony Basanta Que es un nivelazo desde el punto de vista de la educación de la música latina Una banda así, de latín ya, casi a nivel de la que era así, más o menos Y entonces, digamos que ya la gente familiarizada También en Holanda, había mucha gente también de las Antillas Holandesa, de los purasaleños Que son gente que también han consumido mucha música cubana Que les gusta música latina, afro-caribeño al final Entonces, en ese sentido, digamos que no ha habido problema Yo he sido el que más, no sé, siempre me ha gustado A pesar de la, digamos, la esencia de la música cubana, la esencia latina Como mis amigos siempre estamos hablando, la cosa de la identidad y que es el cubano Y Cuba al final es un pueblo híbrido, al mismo tiempo también Y la pianística cubana, o sea, que tiene años A pesar de que, bueno, comenzó con la escuela europea De hecho un holandés fue uno de los que tuvo que ver con eso Que fue Hubert de Blanc Con Lecuona y bueno, Cervantes Bueno, Cervantes estuvo también acá en Francia O sea, la contradanza, la influencia francesa Siempre, siempre ha estado esa, digamos Ese vínculo con la música clásica, digamos O la gente le gusta poner música europea O bueno, como la gente le quiera poner label, ¿no? Pero si mira hasta los mismos danzones Siempre se usaban partes de música clásica Siempre ha habido, digamos, esa mezcla de cosas Entonces acá me ha gustado un poco como que rescatar eso Digamos quizás al estar fuera de Cuba Tener esa visión Un poco quizás de nostalgia O las raíces O uno conectar Son procesos Pero bueno, al final en Cuba yo estudié música clásica Y tiene que ver conmigo O sea, muchas veces las cosas que hago Van muchas veces dirigidas Digamos, entre ese marco De música clásica con música cubana O sea, no Esteban Sala Pero me refiero a la estética O inclusive a veces, digamos Lo que la gente llama E100 O ya es escandinavo O sea, ese tipo de vibe Me llama la atención mucho Me gusta Una respuesta que al final estoy parafecheando Copiando Que me gusta mucho De Borges Que le preguntan algo así, ¿no? Hablando de la literatura, ¿no? Y él dice que no es enemigo de los géneros Si te puedo decir algo que me gusta Es la improvisación Siempre se hace esa la improvisación con el jazz Por eso se hace ese jazz Pero bueno, después de uno Estudiar, digamos Y conocer más No me gustaría ni decir jazz Ni me gustaría decir que es música cubana Ni me gustaría Me gusta la improvisación Digamos, en cualquier contexto O sea, amo la improvisación Si puedo decirme ¿Qué te gusta? La improvisación Yo creo que nos quedamos con eso Con que te guste la música Con que te gusta experimentar E improvisar Muchísimas gracias por habernos invitado Ah, bueno Mira A cerrar Yo creo que nos quedamos con eso